Mira la gente corriendo en la playa, la gente corriendo en la playa, la gente está corriendo Uy como la descargan Esa fue una granada, la verga, eh Un lanzapapas Hola, verga, perdi Debería agarrar a un pendejo y de arriba lo están arrastrando En el zapato traen para las casas, porque están guardando el cabrón No quiero trabajar, no voy a ver Si me dan ganas, me también diría de esto, pero también Mira, ahí está